I think the girls with their nails done Hola a todos la gente, ¿cómo están? Soy Gio Y en esta ocasión no se me ocurre mucho que hacer para el video Así que mucha gente me ha estado preguntando si es que tengo alguna especie de entrenamiento Si hago ejercicio o algo así Muchos dicen que estoy mamado, cosa que no lo creo Siento que me falta mucho para eso Pero, bueno, supongo que algo tengo que hacer dentro de estos días en que no se puede ir a jugar Así que no puedo grabar contenido de partidas de ARSO De ir a disparar a la gente o que ellos me disparen a mí para yo evitar el sufrimiento Como ocurre en casi siempre todas las partidas Pero bueno, ya que no se puede jugar ARSO Vamos a mostrarles, ya vamos, me refiero a mí Les voy a enseñar qué es lo que hago yo para estar como estoy Porque no es la gran cosa sinceramente No es mucho, además me enorgulíesco un poco de mi tercero Pero no es la gran cosa según yo Según yo Así que vamos a ver qué hago Bueno, aquí a nivel de los platos de comida de mis gatos Eso creo que mejor lo muevo No saben comer, así que tengo que limpiar la comida Y bueno, ahora que este sitio está limpio de comida de gato Les voy a enseñar lo que yo hago Por lo que empiezo usualmente Lo cual sería hacer planchas ¿Qué son? Es mantenerse así Es como hacer una flexión de brazos Pero Te pones así Con los codos Te firmas Y te mantienes el tiempo que más puedas Por decirlo así La idea es que te mantengas lo más recto posible Sin doblarte Sin estar mucho así Lo más recto que puedas Así Y te mantienes mucho rato La cosa es que Esto te ayuda para casi todo el cuerpo Te sirve para los brazos El abdomen Te ayuda a tener mucha Mucha resistencia Al principio, aunque no lo parezca Y no te mueves nada Te lo cansa bastante La primera vez que lo hice Solamente duré unos 30 segundos Por allí Y ya con el tiempo Fui Logrando Hacer más tiempo Y El tiempo que más He logrado hacer Han sido Como 4 minutos Con 30 segundos Y de hecho Ahora me estoy cansando más Por el hecho de que estoy hablando Y no debería estar hablando Debería estar concentrado Haciendo esta cosa Pero tengo que andar Narrando el video Así que La idea es esa Mantenerse Quieto Lo más Tenso posible Sin mover el cuerpo Y ahí vas a sentir que Tu estómago Que tus brazos Tus hombros Tus piernas Se van alcanzando Y ya cuando no puedas más Es cuando ya Paras Claramente Cuando ya No puedes Aguantar Tu propio peso De hecho Yo voy a parar Porque no quiero Terminar sudando Para el video Si ahora sí No estamos empezando Pero la idea Es que ustedes Aguanten Lo más posible En esa posición Probablemente Duren un poquito Al principio Para los que no hacen Mucho ejercicio Pero repito Que sirven mucho Para adquirir Resistencia Voy a tomar Algunos segundos De descanso Para poder hacer El siguiente Ejercicio Bueno El otro ejercicio ¿Qué hago? Tiene que ver Más que nada Con las piernas Y con el abdomen Que es lo siguiente Se acuestan Así de manera piola Y lo que tienen que hacer Es levantar sus piernas Eso Solamente eso Ahí Y esto Aunque no lo crean Cansa bastante Y cansa más Si es que antiguamente Hicieron la plancha Porque ahí Yo estómago Va a estar Cansado De haber resistido Todo el rato La misma posición Y esto Es más que nada Para sacar Abdomen Ahora si lo tienen Más difícil Pueden levantar Su cuerpo Así Eso cuesta más Todavía Y cansa más Si quieren empezar Háganlo así Sin levantar La parte de atrás Del cuerpo Esta parte Y ya cuando Falte poco Cuando ya sientan Que ya se están Empezando a morir O que esta parte Empieza a sentirse Con dolor Hago esto La concha Y después Lo que hago Para terminar Es ir bajando Lentamente Muy Muy lento Hasta tocar el piso Y eso Cansa muchísimo Aunque no lo crean ¿Por qué hago estas cosas? Coño Repito La idea es que Cuando hagan estos ejercicios No anden hablando Ocupen su respiración Solamente para hacer ejercicio Así van a durar más tiempo Haciendo todas estas cosas Y bueno Ahora pasaremos Al otro ejercicio Que sería el siguiente Recuerden No puedo echar No puedo echarme más Recuerden Que tampoco Se tienen que pasar Tienen que descansar Sus músculos Para que no se atrofien Puede que Yo antiguamente Hacía demasiado ejercicio Demasiado Mucho Y al punto Que yo no descansaba Mis músculos Y terminé Con una lesión Que me duró Que me duró Mucho tiempo En arreglarse Y de hecho Aún sigo un poquito Con esos problemas Que vendría siendo Mi rodilla Que antiguamente yo hacía parkour Y me dio por hacer Una pirueta Que no me salía Y me lastimé Y yo fui porfiado Y seguí intentando sacarla Con la rodilla lastimada Y la cagué por varios años Y era recién Bueno no recién Sino que Pasó mucho tiempo Para que recién Pudiera empezar a trotar Y poder hacer cosas Como a mi me gusta Así que recuerden Si van a hacer ejercicios Sientan bien Cuáles son sus límites Está bien Querer ser más fuertes Pero No se pasen Tienen que cuidar su cuerpo Porque si no se los cuidan No sacan nada Porque todo lo que van a quedar Va a quedar ahí Se va a ir todo el carajo Así que es un consejo De yo Para ustedes Bueno ahora Pasemos al otro ejercicio La otra cosa Que yo siempre hago Sería Lo siguiente Hacer Flexiones De Brazos Es básicamente Lo mismo que hacer una plancha En vez de ponerte con los codos Lo haces con la planta De tus manos Lo más derecho posible Y el piso se va a bajar De manera recta No chueco No así Repetirlo una y otra vez Hasta que ya no puedan más Y esa es la idea Yo máximo Ahora puedo hacer unas Como unas Sesenta y cinco Así máximo Que les van a andar hablando Nos ayuda mucho A durar mucho Haciendo ejercicio Por decirlo así Y ahora pasaremos A las piernitas A las bellas piernitas Que tienen Lo que yo hago ahora Va a ser Hacer Sentadillas La idea es que Mantengan una cierta separación Como la altura de sus hombros Los piecitos A la altura de los hombros Si quieren agregarle Un poco de dificultad Podrían agarrar una pesa O algo que tengan por ahí Que le agregue peso A su cuerpecillo Lo agarran en sus manitos Se posicionan Recuerden Una separación De las piernitas A la altura de sus hombros Y se agachan Siempre Con la espalda Bien recta No chueco Ni nada así Porque repito Se pueden lastimar Bajan Suben Bajan Suben Bajan Suben Siempre recto Siempre en una posición Fija Nada de perder la posición Y así hasta que ustedes se cansan Y finalmente El último ejercicio Que hago yo Para estar más Poderoso Con respecto a los brazos Sería hacer Pesas Así Obviamente no con una réplica Sino que con Una pesa Como la que les muestro Hace un rato La de color rojo De hecho De hecho Hagámoslo con eso Sería más Efectivo Ahí sí En este caso Esta es una pesa De 6 kilos Pueden empezar Con una Más Ligera Claramente Si los que están empezando Haciendo hacer ejercicio Y la idea es Hacerlo también Así Siempre en una misma posición Recto Completamente Recto Una buena posición Eso también es muy importante Para hacer ejercicio Y para tu día a día Es mantener Una posición Recta Una buena postura Es muy importante Para todo Si no creen Que te doy a la espalda O tener problemas Lumbares Cuando tengas más edad Siempre ten Una buena Postura Es muy 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 Importante Ay Dios mío ¿Te aporté a esta clase de videos? No No podría Estar jugando Y subir videos de Minecraft Como hace todo el mundo Que juegan Suben el video Y listo No Tengo que hacer De estas weas ¿Por qué? Coño Bueno Y básicamente Eso es lo que hago yo De ejercicio Para estar como Astori Tampoco repito Es la gran cosa No soy la gran cosa Bueno Tampoco me voy a sacar la ropa Para que me vean No Qué vergüenza Quizás en el futuro Cuando sienta Que esté más mamado Cuando sienta Que esté más mamado Yo creo que algún día Les voy a mostrar El resultado final Aunque en Instagram Tengo fotos De cómo estoy ahora Actualmente Pero detalles Y bueno Eso ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden Mantenerse sanos Más en esta cuarentena Que todo el mundo está engordando Es muy importante también Muy 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 importante Tomen mucha agua El agua El agua Es muy importante Así que Manténgala Para que su cuerpo Esté bien hidratado Y elimine todas las toxinas Y eso Cuídense mucho Soy Gio Y nos veremos Hasta la próxima Y bueno Y bueno Eso ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si es así Por favor Suscríbanse Le den like Y compartan Con todos sus amigos Y seres vivos No tengo mucho más que decir Así que Se cuidan Y nos veremos Hasta la próxima Bye bye Chau Chau